Personajes latinoamericanos presenta a la pintora almexicana de mayor resonancia internacional. Capaz de transformar en arte su angustioso tormento de sufrimiento y dolor, esta mujer de gran inteligencia y personalidad magnética, utilizó la pintura como una especie de cirugía psicológica, al enfrentar su realidad con risa y humor explosivos absolutamente seductores. Esta es la vida de la pintora Frida Kahlo, la cinta que envuelve una bomba. Mis cuadros son como las fotografías de mi padre para ilustrar calendarios, con la única diferencia de que yo pinto los calendarios que se encuentran dentro de mi cabeza, en lugar de representar la realidad exterior. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo situado a las afueras de la gran capital mexicana. Su padre, Guillermo Kahlo, era un reconocido fotógrafo de origen alemán, quien después de haber enviudado y con dos hijas pequeñas, se apresuró a contraer matrimonio con la madre de Frida, Matilde Calderón. De este segundo matrimonio nacieron cuatro mujercitas más, Matilde, Adriana, Cristina y Frida. La familia Kahlo contaba con una posición económica bastante acomodada. Guillermo Kahlo era un fotógrafo contratado por el gobierno del dictador Porfirio Díaz. El padre de Frida fue comisionado para viajar por todo el país, fotografiando edificios y monumentos históricos. Gracias a este trabajo, pudo costear la educación de sus hijas en el prestigiado colegio alemán, y construir la hermosa Casa Azul de Coyoacán, donde Frida Kahlo creció. Matilde Calderón, la madre de Frida, era sumamente religiosa. A Frida no le interesaba educarse para ser una de esas señoritas recatadas que sólo se dedicaban a su familia, viviendo en el anonimato tras la sombra de sus maridos. Ella no compartía esta visión de la mujer con su madre, lo que provocó fuertes fricciones entre ellas. Frida, por el contrario, era la preferida de su padre. De él obtuvo la mayor influencia. Le heredó el gusto por la naturaleza. También le enseñó a retocar y colorear fotografías, utilizando minúsculas pinceladas, técnica que sería fundamental en su estilo pictórico. El calvario físico de Frida comenzó a los seis años, cuando cayó en cama nueve meses, víctima de poliomielitis. La pierna derecha le quedó más delgada, y la ocultaba empalmando tres o cuatro calcetines. Esta experiencia la convirtió en una niña insegura y con una gran necesidad de afecto. Su padre trató siempre de darle el estímulo y la atención que necesitaba. Incluso cuando a los 15 años decidió que quería estudiar medicina, la apoyó para que ingresara a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, donde estaba floreciendo la nación moderna. Después de la caída de Porfirio Díaz en 1911, se desató la Revolución Mexicana. En 1922, para los que no sabían leer, el nuevo gobierno se dio a la tarea de llevar al pueblo, a través de la pintura en muros públicos, imágenes que glorificaran la historia y cultura de México. Uno de estos muros sería encargado al ya famoso pintor mexicano Diego Rivera, quien pintaría un mural a sueldo de albañil en el auditorio de la preparatoria a la que recién ingresaba Frida.